hola aquí estoy con el link del vídeo ganador estoy directamente en la cuenta estaba tratando de subirlo el castillo bueno subir el poder más bien acá pero bueno acá está la cuentita la 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 ahorita tengo este este como se llama héroe aquí porque bueno igual se puede cambiar acá en cualquier momento estos son los los héroes que están por el momento pero lo tengo ahí porque el escudo se va a acabar en cuestión de tres horas y espero que esto sea que se la pueda hacer el vídeo rápido subirlo rápido y contactar hoy mismo al ganador me queda un escudo pero aún así logré sacar gemas sacar aquí mil gemas para que para poderle poner este comprarles un escudo 24 horas y así el ganador pueda este este jugar con tranquilidad el día de mañana igual a hacer y hacer gemas hacemos aquí se hacen muy fácil es cuando compran acá este pues hay otros que gastan regalos bueno ahora los estuve gastando entonces ya bueno tengo la tranquilidad que hay mil gemas ahí pero cuando la gente utiliza estos regalos cuando la gente empieza que hacer monstruos ahí van dando este es el gremio en el que está ahorita este esta cuenta y la otra la la otra cuenta también está en este mismo gremio muy bonito muy tranquilo bueno aquí está el para castillo esta cuenta y bueno tiene varias cosillas que yo no utilizado que ya pueden las pueden estar utilizando en los monstruitos activados bueno está este que la acabo de activar acá ah bueno esta gremio este en este gremio también hay muchos que están muy activos y haciendo regalos a cada rato en este este del barco y está para ser utilizado entonces el que se le gane lo va a activar y entonces se puede hacer cambios en el barquito este también lo del coliseo y ya está para que lo también lo utilicen este en tres horas también pues estará para que utilicen lo del vip este no pues lo he usado pero muy pocas veces es que estoy construyendo y quiero como avanzar rápido rellenar entonces se utiliza ese y esto nunca lo he utilizado realmente aquí le iba a decir de los monstruitos aunque de los monstruitos y yo creo que ya les había hablado cuáles estaban ah bueno sí para que lo tengan en cuenta este bueno yo acá la arpilla es la que estoy como quedando más y más para subir esto y subirle que sea pronto en 50 para poderlo dar mejorar y este poder elevar es eso también elevar principalmente la arpilla es la que recomiendo mil por mil ah bueno este en los héroes ahorita este es el que quiero llevar esta la incineradora es la que quiero llevar o sea que bueno estaba tratando de llevar a 50 esto cuando ok miran cuando aquí hay corazoncitos disponibles entonces yo le hace acá pues para las nuevas para las que no sabemos ser un lord mobile y entra aquí el escudo de esta señorita y le hacen acá le han barrido en el rojo ahorita bueno sale cuatro y sale aquí se obtuvo un escudito cada vez que elevarán y tiene bueno ahorita no hay pero los tienen entonces va aumentando la cantidad de aquí a que llegue a 50 cuando llega a 50 entonces se pone un marco alrededor azul entonces ya dejará estar por esta posición y se viene para acá yo esta considero que cuando está en batallas es buenísima porque de largo dispara a los otros monstruos esta y esta es las que yo utilizo para que más como es como para y movilizar un poco a los monstruos cuando se hace una agrupación de 6 7 monstruos entonces utilizo esos dos también a primadona este bueno hay que esta es cuestión de subirla un poco más pero la primadona también porque recupera la salud de todos los demás se llama héroes después a bueno y como casi todos están en barra 57 nivel 57 cuando ya subo a nivel de castillo es cuando ya pueden subir a nivel 58 creo algo así me habían explicado bueno listo entonces que más iba bueno yo creo que eso no tengo mucho que explicarle cualquier cosa el ganador se pondrá en contacto conmigo yo le puedo explicar un poquillo más y no sabe mucho del juego y si sabe el juego perfecto y si no también puede ver vídeos de otros youtubers y bueno vámonos al sorteo aquí está es el vídeo me quede panmada la cantidad vea 250 208 visualizaciones está bien hay participando 21 vea que esta vez yo no le hice este like es más le voy a hacer like hay 21 participantes excepto este las reglas ya se las había dicho igual estaban verdad estar suscrito al canal darle like al vídeo en otro de mis vídeos les había puesto que me tenían que poner la palabra participo hasta participo voy a hacer este en la excepción que las reglas cambian dijo victor no sé si vieron este programa pero me fascinaba cuando estaba en la U bueno este yo vi que algunos puso y pusieron hashtag yo participo en el otro vídeo también les estaba diciendo la explicación que les di que no pusieran en vídeos que tenían que ver con lore mobile o sea que tuvieran que ver con sorteos entonces un momento cuando estaban revisando me di cuenta que habían puesto en uno de lore mobile participo entonces digo últimamente está bien o sea voy a hacer la excepción de que todos los comentarios que me hicieron en otras partes que pusieron el hashtag yo participo hasta quiero ganar o algo así igual 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 se las contemplo porque realmente que quiero que está han sido además bueno ok han sido han sido demasiados comentarios y no todos los he podido revisar porque bueno mi hermanito cumplió años entonces me fui para allá y entonces no puede revisar pero de tres horas estando iba por los comentarios 500 y resto ahorita van a 679 ahí van incluidas alguna respuesta mía si sale ganadora o vi que no voy a achicarlas yo pero pero sí o sea son demasiados demasiados este demasiados comentarios yo jamás me creí es más este es yo creo que el único vídeo de todos mis vídeos que tienen tantos comentarios estoy como loca así como wow este estoy 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 así como sorprendida de hecho alguno por ahí dijo no pensó que le iban a hacer tanto español no estoy feliz se hicieron spam estoy feliz o sea realmente no puedo creer es demasiado demasiado los 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 mensajes y y ya es que me da cosita me da pena porque en el vídeo anterior yo les comenté verdad que habían dos en el sorteo anterior que habían dos personas que habían salido pero uno este salió así como el mío el ejemplo que les di verdad salió este y me entré al face y empecé a buscar y salieron un montón de miau miau ok aquí esta persona también está está participando otra vez y vi que que me puso este yo soy y me puso el facebook y fui a buscar el facebook en realidad no lo encontré y yo que pena o sea no lo encuentro y yo ay entonces ya seguimos viendo y viendo y viendo hasta que un momento me puso el link del facebook y yo yes entré al link del facebook y yo ahhh si existe o sea este entonces pero no lo no lo tenía como amigo o sea eso sí esa persona no lo tenía con mi amigo y yo no, no puede ser, pero bueno o sea, paso pero ok, aquí está y yo me di cuenta que si tiene Face y que no es una cuenta fake, verdad porque eso es lo que yo pensé en el otro momento y bueno después me encantó, me encantó que muchos pusieron el link del video y entonces yo iba directamente al link, a muchos les estuve poniendo este me gusta y los corazoncitos para mí este de este like es porque lo leí, hay unos que todavía no he llegado a leer, o sea, realmente me fui para el cumpleaños y bueno, y ahora sí y bueno, todavía falta un montón y fijos o sea, fijo, les voy, no todos les puse aquí el corazoncito, ¿por qué? porque preferí darles like de que les estaba leyendo, me falta un montón por leer y si los voy a leer, o sea, todos, todos, aunque sean participo, aunque aunque decía spam spam por aquí, spam entonces este igual les estaba dando like pero o sea, yo sé que me hace falta un montón y las voy a leer y las voy a leer fijo y les voy a poner y va a ver que sí, aunque termine el concurso igual los voy a leer porque yo quiero leerlas, estoy emocionada es mi primer video en que realmente estoy estoy con eso y yo creo que estoy emocionada de que voy a hacer videos este, no sé de otras cosas y les voy a también de hacer sorteos, es que realmente es increíble es la primera vez, yo creo que es más, yo no sé cuántas personas se hablan, no he visto las estadísticas es que esas estadísticas se ven en una computadora yo estoy ahorita en el celular y este, es increíble la cantidad ouch la cantidad de de mensajes, o sea, no estoy, estoy estoy así como emocionada emocionada pero este ah, mira, esto no se ha visto ok, fijo o sea, fijo que si alguna de esas personas que no le he dado like todavía este, fijo que yo voy a entrar a verlos y eh, para ver si cumplieron o sea, si, si, si si no le he dado like no se preocupen este, igual voy a revisar porque es parte de los requisitos revisar de que hayan cumplido con todos este, wow hay gente que se ha puesto mandando mensajes de ayer a hoy o sea, menos de 24 horas 600 y restos mensajes chiquillos, yo los amo los amo, los quiero en serio estoy como loca estoy fascinada este, yo estoy con ganas de hacerme otra cuenta realmente para sortearla de aquí a navidad y es fácil es fácil subir los videos es fácil subir este de niveles este ya esta cuenta ya les digo ven yo empecé con esta esta cuenta en octubre más o menos finales de octubre noviembre saben, venían vacaciones y casi no no se da mucho pero sí ahí me la dediqué a subirle un poquillo de cuentas este pero pero es cuestión de proponérsela bueno, ok ahora sí sin tanta hablada sin tanta hablada vámonos a a copiar este el enlace para ir al ok vamos a ponerlo otra vez así horizontal para venir aquí al internet ok conste que conste ¿verdad? hoy es domingo 10 de junio o sea, yo dije ¿verdad? que al día siguiente 24 horas este lamentablemente el video no subió por el internet no subió ayer ahorita ok ahorita estoy este son las 10 y 13 el video subió hoy a madrugada este tipo yo no sé yo me desperté a las 2 de la mañana pensando en el en el en el video porque no se subió o sea era lento de hecho ustedes vieron que ayer estuve mientras estuve grabando estaba lento bueno ok ahorita pareciera que estuviera más más rapidillo vamos a ver bueno ok vamos a poner el link acá o sea si tanta hablada yo espero que ya este video suba y si no le importa voy a usar una conexión que es como más rápida este vamos a ver dice que están bajando los comentarios vamos a ver ok dice bajando comentarios tengo que estriparle algo vamos a ver escogen automático y en forma lectoria un comentario bueno nada pues la cantidad dejadas por permitiendo detectar aquellos que introducen comentarios duplicados bueno no no espero que no espero que no quiten ninguno los duplicados porque realmente hay gente que pusieron participo 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 bueno entonces que están bajando los comentarios o ok tengo que hacer clic aquí ok es que se me ha olvidado que está haciendo que está haciendo que está haciendo ah leyó dice porque dice son 686 comentarios más 7 réplicas en 7 páginas para el video del sorteo tal cosa dice es tiempo de buscar un guardador y dice que son 668 únicos usuarios encontrados no si era algo así es que dice bueno vamos a ver chiquillos que hago pico el que más like que tiene recientes comentarios como esto no yo dije que cualquiera cualquiera lo que sí estoy intrigada chiquillos es porque aquí dice 686 686 y aquí dice 668 no está validando alguno bueno vamos a probar ahora sí vamos a escoger el ganador y voy a revisar de que ya ha cumplido este de algunos yo los revisé y ya habían cumplido con todos pero si sale de algunos de los que yo no he leído entonces voy a ir a revisar de que cumpla con todo y para que ustedes consten de que esa persona también cumplió les voy a hacer el show les voy a enseñar ok vamos a hacer 1 2 3 y Jordi Palma 146 comentarios ya creo que el otro comentario se perdió mi fake es Jordi Palma Rivera ya te escribo y ya me has aceptado la solicitud cierto yo le acepté la solicitud a él entonces felicidades Jordi bueno ok casi felicidades o sea yo sé que él que había cumplido los requisitos pero se los voy a mostrar a ustedes de que él los cumplió pero felicidades porque yo sí sé que ya lo cumplió porque yo lo leí vea voy a aquí vámonos aquí al correo vamos vámonos aquí vamos a ver dónde estaba Jordi para que vean que Jordi sí cumplió ok vamos a buscar Jordi 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 para que vean eran las eran las cosas que él le he puesto like estar suscrito ah bueno eso sí es una cosa que tenemos que verificar que nos haya suscrito no no yo sí sé que sí sí se suscribió porque sí ok ven aquí está suscrito a mi canal ok eso es una la otra es que ya ha dejado el comentario quiero que vean cuál fue el que él este el que él comentó vamos a ver vamos a ver lástima que no tengo ok 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 mi facebook es Jordi si ya yo lo tengo ahí ya te he escrito y el video que ve el video que deje participó fue en higiene pastoral yo sé que sí porque yo lo había visto y vámonos a al video para el video este que él dice que le puso estaba más para acá abajo video postural estaba por aquí abajo y se tuvo que haber hecho un recorrido por mis videos porque sí recuerdo que ese video estaba por aquí abajo ahí no dónde está yo lo vi era el de higiene postural es un video rejillo vejillo aquí está aquí está el video del higiene postural y aquí está aquí aquí está y bueno jordi palma jordi es el ganador de esta cuenta dónde están dónde está el video dónde está el video ok bueno no mentiras ajá vamos a ver qué más era lo que faltaba ok está suscrito ya él escribió ok este ok está suscrito yo like el video porque tienen 21 comentarios y la vez pasaran 16 entonces yo sé que sí le dio participo y el comentario en otro video que cumplió entonces me contactaré con él para decirle este para decirle que que se ha ganado este la cuentita en la cuentita esta cuenta eh quién más no simplemente eso o sea está más que comprobado y jordi felicidades me va a contactar contigo para pasarte la cuenta hoy mismo porque sí entonces chicos estén pendientes por la otra cuenta este que voy a estar sorteando está la otra cuenta está en el otro celular entonces no se las muestro acá pero voy a hacer un video en el otro celular donde voy a explicar las reglas para este otro sorteo voy a ver qué se me ocurre estoy sorprendida chiquillos en serio los amo además quisiera tener una cuenta tener varias cuentas como las que ustedes tienen para sortearlas yo no sé bueno depende como sea dentro de unos meses ahorita solamente tenía esas tres cuentas la que ya regalé la cuenta vietnamita esta que acaba de ganarse Jordi y la tercera cuenta que era de 23 millones que yo creo que ya va en camino a 24 millones son las únicas tres que tengo por dedicarme a otras cositas y aparte que hay otros juegos y hago sorteos de los otros juegos no sé juegos que no he podido jugar pero si están adelantados y tal vez no sé The Lord Mobile me anime hacer otra cuenta y subirla porque ya yo vi como subir una cuenta rapidísimo es más voy a ver si con el otro video con el otro subo vean chiquillos un consejo que les doy no el consejo bueno si traten si ustedes están empezando a no tener muchas 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 tropas traten de no tener muchas tropas para que puedan subir bastante lo que son construcciones y no estén gastando recursos en curar los soldaditos porque este eso hace que que gasten recursos de construcción entonces el poder el poder que tengo acá de 19 millones es precisamente eso he estado subiendo las edificaciones a 24 les recomiendo mil por mil que vayan subiendo todas estas otras edificaciones bastante todo lo que puedan suban las bastantes antes de tener más más tropas porque si no después no les va a dar chance porque van a ser muchos recursos que se van a ir curando este curando aunque eso también tiene aquí para que ustedes puedan este lo de las minas esta yo no la no la he subido porque precisamente gastando recursos en otro lado pero si ustedes ya tienen cómo jugársela para subir acá el depósito y jugársela con los escudos bueno realmente tiene bastantes escudillos este no mentiras esta tiene uno nada más pero si logran hacer más escudos pues ahí va si tiene si tiene gremiales alguien me había dicho pues si tiene gremiales aquí alguillos pero bueno ahí tiene entonces bueno ok hasta acá el video para ahorita ponerme a pensar o déjenme en comentarios si quieren seguir comentando que reglas es más si lo que me guste déjenme en los comentarios en este video de sorteo que reglas quieren que ponga para el próximo el próximo sorteo para esa cuenta de 23 millones si 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 ustedes me van a ayudar o sea de lo que ustedes me digan yo voy a escoger las reglas que me gusten que estén vacilonas que ustedes vean que ustedes puedan cumplir y este entonces voy a escoger así como que no sean muy locos tampoco pero así que sean porque obviamente dar like y estar suscritos ok es algo fijo verdad que si se va a pedir y tal vez a mí se me ocurra algo de aquí a que vaya a hacer el comentario de este video que quiere que requisitos quieren que ponga y alguien por ahí me dijo que no usará la cuenta cidres para 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 hacer el sorteo entonces denme otro link de otro de otro para poder este hacer sorteo entonces chicos les queda les queda ustedes ya saben déjenme un comentario en este video de que requisitos quieren para esa cuenta esa cuenta por cierto y ahorita les podré subir un video bueno ahorita hacer un video tal vez de comentándole porque esa cuenta si tiene más tropas esa cuenta es una cuenta peliona esa cuenta si es para ir a quemar pues no no mucho pero si tiene un poquito más 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 como se llama más tropas que esta de hecho no caben en albergue esta si estas caben perfectamente en albergue que es hay que es algo que yo siempre hago estar metiendo en albergue para que este si se acaba el escudito protector no tener tanto problemilla bueno chiquillos entonces les dejo en eso las tareas voy a dar final este video para subirlo dios los bendiga estamos en contacto y estoy super feliz con este día y estar reglando esta cuenta y yo creo que me voy a hacer otra para subirle 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 y tal vez de aquí a unos meses les pueda estar entregando otra cuentita así de alta como estas es super fácil y ok chao final video